Una noche de amor y paz viven decenas de guayaquileños quienes disfrutan de un show navideño lleno de música y colores. Vanessa Robles está en el City Mall y nos cuenta cómo esperan los niños la llegada del papá Noel. La Navidad ya llegó al centro comercial City Mall y todas las familias se han reunido para poder espectar un show navideño. Acaban en este instante de presentar un dramatizado muy lindo en que los niños fueron los más felices y quienes disfrutaron. Como ustedes pueden ver, las personas están esperando que papá Noel llegue hasta la tarima y que este hermoso árbol de Navidad se encienda entre todos los asistentes. Esta es una noche mágica que los ciudadanos han decidido apostar para vivir en familia. Bueno, ahí estaba Vanessa Robles con ese informe. Y aquí concluye el Noticiero 1.